La Semana del Silla Argentino www.aafomentoequino.com.ar El Club Cabeza de Caballo fue el escenario de esta 202 Gran Cacería de Sordo. Una vez más los cazadores vestidos con sus chaquetas rojas atravesaron a lomo de caballo los atractivos bosques de Ezeiza. Esta cacería que es la vicentésima segunda cacería organizada por el Círculo Argentino de Cacerías Íticas. También estamos conmemorando los 100 años de la creación de la Fuerza Aérea. Tenemos aproximadamente 32 vallas y varios obstáculos. Las primeras 7 vallas son de precalentamiento y no penalizan para la cacería. Y a partir de ellas tenemos dos sectores de vallas en común, marcados con banderines blancos a la derecha y rojos a la izquierda. Y a partir de ahí sectores de vallas para la categoría A con banderines blancos y sectores de vallas con banderines rojos a la derecha. Estamos con el comisario general de esta cacería de zorros número 202. Bueno, antes de todo, ¿cuáles son las obligaciones de un comisario de cacería? El comisario como obligación principal tiene la del apoyo constante de todos los cazadores para cualquier tipo de problemática que pueda llegar a haber durante la cacería. Y aparte es la persona que observa, o sea, las faltas, todas las faltas cometidas durante el recorrido para comunicarle al máster general que es la persona que debe eliminar a las personas que tuvieron faltas. O sea, ya sea para la corrida final de la A o de la categoría B, de cualquiera de las dos. En esta cacería en especial, ¿cómo sentiste? ¿Hubo muchas faltas? No, no, fue una cacería, por lo menos lo que yo pude ver fue bastante prolija, muy organizada. Y las faltas que hicieron, o sea, que subieron durante el recorrido, o sea, no fueron faltas que pudieron peligrar la vida ni de jinete ni de ninguna otra persona. Y recordando que el público se renueva cada rato, nos comentás cómo surgieron las cacerías, ya vemos que surgieron en Europa y que muy diferentes van las reglas a las que estamos habituados ahora en estas cacerías por el círculo argentino, cacerías de zorro. Sí, porque las cacerías originalmente vienen de Inglaterra, donde ellos directamente las hacen con perros, donde van a cazar la presa, o sea, zorro vivo, y obviamente, o sea, se lo atrapa, o sea, a través de los perros que son los que les sirven de guía. En cambio, las nuestras son simbólicas, o sea, justamente para que no haya ningún tipo de problema de caza, de animales y demás, se hace simbólico con una autoridad que es justamente el zorro, que es la persona a la que uno sigue durante todo el recorrido, es el que marca el recorrido a seguir. El máster, de alguna manera, es la persona que organiza todo el pelotón que viene detrás, y justamente las personas que no han cometido ningún tipo de faltas son las que están habilitadas para la corrida final del zorro, que de alguna manera sería la presa viva, entre comillas, de lo que eran antiguamente las cacerías, como se hacen en Francia y en Inglaterra actualmente todavía. Muchísimas gracias por esta información. No, gracias a vos. ¡Vamos, Cacetilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cacetilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, yo creo que lo más importante que tiene que tener en cuenta un zorro es la seguridad de la gente que está haciendo la corrida. Y después de eso, tratar de que la corrida sea suficientemente interesante, de que los cazadores tengan que correr, que tengan que totalmente lucirse para alcanzarlo. ¿Cómo sintió esta corrida de ser mi problema? Bien, bien, me quedé un poquito corta porque lo ideal hubiera sido haber tenido espacio como para correr un poco más y que se pudieran separar más, porque finalmente llegaron dos jinetes prácticamente juntos y eso no es bueno. Lo ideal es que llegue solamente uno. Estamos también con el máster de esta categoría B. Bueno, ante todo, ¿cuál es la diferenciación de las clases A y B? Bueno, la categoría A es una categoría, la más importante, las balas son un poquito más altas, los obstáculos son un poquito más difíciles y la B es un poquito más suave y es para principiantes o gente que ya tiene muchos años en la equitación. ¿Y qué va a tener en cuenta un máster? Yo como máster lo que hago es colaborar con el diseño, es decir, pienso el recorrido, pienso cuáles pueden ser los mejores obstáculos, lo que sea un poquito más difícil, no peligroso, sino que necesite el caballo tener algún tipo de manejo especial, como para no ser nunca, y que nunca sea, como decía el zorro, que sea peligroso para los participantes. El 19 de octubre tendrá lugar Para el campeonato panamericano de Endurance Senior, Junior y Young Rider sobre 120 kilómetros en la ciudad de Pinamar, no te lo podés perder. Aras el Milenium, futura cuna de campeones en caballos de salto, montados por jinetes de primera categoría.